¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Mi tribulación, la angustia, peligro, hambre o desnudres Nos podrá separar de su amor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creará Nos podrá separar del amor de Dios Ahora di conmigo, en Cristo somos En Cristo somos más que vencedores En Cristo somos más que ganadores Ni la vida ni la muerte podrán separarnos ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creará No podemos separar del amor de nuestro Dios En Cristo somos más que vencedores En Cristo somos más que ganadores En la vida, en la muerte, nos dan separados El amor de Dios, en Cristo que somos En Cristo somos Más que vencedores En Cristo somos Más que ganadores Ni la vida, ni la muerte, nos dan separados El amor de Dios, en Cristo que somos Nada y nadie podrá El amor de Dios, en Cristo que somos Aleluya ¡Cuánto salva en el Señor Jesús esta tarde!